¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo este fin de semana. Siempre para agradecerles por todas las personitas que se suscriben y si todavía no lo has hecho, pues ¿qué esperas? Además recordarles que acabo de subir un video a mi otro canal que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que puedan ir a verlo. Ya saben que en este canal se da opinión acerca de todos los temas a tratar, así que comencemos. Vamos a comenzar con Amaranta que sigue disfrutando del sol con su buen amigo Kevlex. Y ya que les gusta hacer en vivos bastante, pues él le pregunta que si le gusta a alguien. ¿Crees que te gusta a alguien en este momento? Oh, oigan, ¿les puedo contar lo que me dijiste el otro día? ¿Qué? No les cuentes eso, Amar. No entiendo. El otro día Kev dijo que es que te pueden gustar, tú es que, no sé, dijo como te pueden gustar muchas personas. ¿Yo? No, o sea, de que te pueden atraer personas. Pero solo te gusta a una, o sea, de que te gusta a gustas, o sea, de que te sientes muy bien con esa persona. O sea, que te pueden gustar como de muchas maneras. Entonces, pues sí me puede gustar a alguien. A ver, pues eso quiere decir que si lo analizamos. Sí, me gusta a alguien. Parece que a Amaranta no le gusta mucho hablar del tema porque también le preguntaron si sabes que Ralf te gusta y tú le gustas a él, ¿por qué no están juntos? ¿por qué no lo dicen? No, porque si le gustas a Ralf, si a ti te gusta a Ralf, no son novios. No, por luego me pasas a Ralf. ¿Por qué? No, les voy a... No. A ver, yo no estoy diciendo nada, yo solamente me estoy viendo. No, a ver, les voy a decir, lo que pasa es que yo nunca he tenido una relación pública, o sea, yo nunca he tenido una relación pública y a mí me da mucho miedo como hacer las cosas públicas porque no me gusta que la gente se meta, porque hay gente muy mala y o sea, no me gusta como que se metan en mis cosas. Entonces, yo siempre había dicho que si llego a estar con alguien, como que no le voy a hacer tan público, pero parece que todo eso es por miedo al ojo público, quieren guardarlo en secreto. Claro, porque no saben los comentarios que les pueden llegar, ya que los haters siempre existen y ella como que puede pensar que le van a arruinar la relación y eso pasa, ¿ah? Si a cada rato lo paran molestando, solamente porque anda con Kevlex en el viaje, pero ella ya aclaró que son amigos. Kevlex y yo somos amigos. Seguimos con nuestro amigo Samuel que sigue por allá por las Españas y ahora resulta que le crearon cuentas falsas, pero no queda ahí porque ya la cuenta falsa de TikTok acaba de llegar al millón de seguidores, pueden creerlo. Y no, no queda ahí. La cuenta falsa, o sea, la que está relacionada con ese TikTok, ya tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, imagínense. A Samuel eso no le molesta, pero estas cuentas se han pasado un poco porque le están ofreciendo a sus fans cosas medias extrañas. Oye, pero que me alegro un montón, pues el chico tiene un millón de seguidores en TikTok y dice, miren, ahí está. Oye, y con mi cara, popó, pero bueno. Y hablándole mal a mis fans, les llama de todo a mis fans. Y a mis fans, no sé, la gente sabe que les gusta que los traten mal. Si queréis, yo me pongo aquí en modo grey y os hablo mal, si os gusta, ¿eh? Yo aquí, lo mejor es que yo hablé con él y me dijo como que él era una cuenta de fans. Y le dijo, pues si eres una cuenta de fans, no te hagas pasar por mí. Porque estaba diciendo en los vídeos, pone como, veis cómo bailo mejor que este o que este da asco y yo soy el mejor. O sea, yo nunca diría nada así. Y, pues que me está dejando mal delante de mis amigos. Siento que mis amigos saben que yo no soy así. Encima lo bloquearon, imagínense. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque si te ofrecen esa clase de cosas como que para salir, que para verse, para enviarse fotos, para que envíes dinero. No, nunca crean eso. Usualmente los artistas o los conocidos no piden ese tipo de cosas. Así que tengan muchísimo cuidado, por favor. Eso no es real. Lo que sí es real es el cariño que se tiene Samuel con Ostef. Por aquí nuestra amiga Ico nos mandó esta captura. Donde Oph le dice, se me nota. Y Samuel le responde, prove it. Pruébalo. Que le pruebe qué. No entiendo el amor que se sienten. Uy, Samuel está ilusionado. Además, llevan una relación a distancia. Entonces sí tiene que estar bien ilusionado. Porque si no, eso no duraría. Ahora sí, vamos a pasar a un tema mucho más serio. Nuestra amiga Pilar nos mandó esta información acerca de Daniel Fraga. Bueno, aquí dice que acusan a Daniel Fraga de ser... Bueno, no puedo decirlo porque si no me censuran el video. Pero ya saben, esta chica que es menor de edad y no podemos decir su nombre, publicó todo el descargo en su cuenta de Facebook. Todo esto fue hace un año exactamente, cuando ella fue a una convivencia con los otros tiktokers. Vengo a quemar a este asqueroso ser llamado Daniel Fraga. Cuenta con 2.900.000 seguidores en tiktok y casi 500.000 en instagram. ¿Qué sientes? Fastidiando a morras más chicas que tú. Y acá pues muestra unas capturas de lo que ella dijo junto a una amiga. Bueno, explica que ella estaba en una convivencia, que estaban sentados todos, unos en el sofá y ella en una cama. Y viene Daniel Fraga y se le insinúa diciéndole que vayan al baño a hacer cosas. Pues ella le dice que no. Luego le insinúa que por qué no lo hacen ahí, o si no en un cuarto, o en un clóset. Pues él le sigue insistiendo cuando ella sigue diciendo que no. Luego, él muy atrevido, según ella, pues se le tira encima y empieza a hacerle cosas que a ella no le gustaban. Él en ese momento tenía 22 años y ella tenía solo 15 años. La verdad es que es una acusación súper fuerte, pero él no se quedó callado y habló por Twitter. No entiendo por qué la gente quiere hacer tanto daño a los demás con difamación. La verdad no sé si esto es difamación, que toda la chica se lo puede estar inventando, o que Daniel en sí esté mintiendo y no quiera salir a hablar. Porque la verdad, Daniel, un tuit no es aclarar absolutamente nada. ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué no explicas lo que la chica te está acusando? Porque es algo súper grave. Además, la chica, como está muy incómoda y debe estar pasando un momento muy desagradable, la gente empezó a llenarle de comentarios muy bonitos apoyándola para que a ver si supera un poco lo que está pasando. Aunque esperamos el descargo de Daniel. Otra cosa que también es de muy mal gusto, y siempre es un mal gusto este señor, es el perseguidor a gusto. Sí, lo hizo de nuevo. Nuestra amiga Joismela nos envía un video donde está esta chica prácticamente denunciándolo públicamente. Como todos ya saben, este tipo se dedica a acosar tiktokers y esta vez yo fui su víctima. Días antes me empezó a acosar, me marcaba mi celular y me mandaba mensajes a mis redes sociales, avisándome que me iba a encontrar y me iba a besar. Yo creí que solo quería llamar la atención. Y el día de hoy se atrevió a seguirme de mi casa a la colonia Roma. Ahí me interceptó y me pidió una foto. Yo educadamente le dije que por favor me dejara de seguir y de marcar y que con mucho gusto le daba una foto. En ese instante él intentó aprovecharse. Y esto fue lo que pasó. En ese momento intentó sobrepasarse. No quiero, no sé, te quiero golpear. Ey, tranquilo, tranquilo. Ey, esta cómo se quiere ver, ni es nadie, no es nadie, no te conoce nadie. Ni que fueras a la Paola, ni que fueras nadie. No manches, eres una de nadie. Nadie te conoce, nadie te conoce. Mira cómo no me dejó una foto. Ey, no te conoce nadie. Entonces él reacciona de esta manera porque la chica no le quiere dar un beso, como siempre persiguiendo a las tiktokers por un beso. Oiga, usted no tiene cara, no tiene dignidad. Y luego la anda insultando, diciéndole que no es nadie. Ya alguien debe ponerle un parche a este tipo, porque está incomodando bastante a las chicas. Y lo que más miedo da es que sabe dónde están exactamente y las va a buscar. A ver, señor Augusto, su broma ya llegó hasta aquí. Ya párele la mano, porque va a terminar mal, en serio. Bueno, vamos a dejar estos temas cargados de lado y esperemos se solucionen ya pronto, que se necesita ya alguien que le ponga mano dura a esta gente. Y vamos a continuar con el ritmo del chisme sumo. Nos pasamos a la sección que la voy a extrañar. Sí, dije que la voy a extrañar porque sí, así parece. A ver, entiéndame un ratito, vamos a explicar este tema. Resulta que el adome tiene una forma particular de decirle a sus parejas. La palabra que ella utiliza es chuchi. Todo bien hasta ahí, entonces se dieron cuenta que le decía chuchi a nuestro amigo Rod. ¿Por qué te ponen duro? No pasa nada, le dice de cariño, como decir amor, bebé, mi vida, lo que sea. Pero nos dimos cuenta también que chuchi le decía Kevlex. Hola chuchi. Chuchi. ¡Chuchi! Sí, chuchi. Ella es dumb, sigue siendo dumb y siempre será dumb. Puede que en otra vez sea dumb. Pero por ahora soy dumb. Pero por ahora es... Sí. Pero ahora es que... Nada es que... Ahora es que... No. La cosa no queda ahí porque la gente como es recontra intrigosa va y le pregunta al Kevlex. ¿Quién inventó la palabra chuchi? A ver, dime. No, creo que no es lo mismo. O solo es el residente. ¿Quién inventó el chuchi? Ah, entonces solo va a ser residente. ¿Qué? ¿Quién inventó el chuchi? ¿Quién lo inventó? Dame dos mil dos kilos. ¿Qué? Pues... Yo no lo inventé. ¿Tú no? No. Muy bien. ¿Saben quién fue? Ya sabemos quién fue. Ah, ya saben quién fue. Si yo no lo inventé. Yo no sé cuál es la palabra. Chuchi. Y entonces quedó muy claro que la palabra chuchi fue inventada por la Dome Lipa. Y entonces la Dome es libre de utilizar su palabra como se le dé la gana. Con uno, con dos, con tres, con los que quiera. Personalmente no quisiera que me llamen igual que a la ex. Pero si a la Dome le gusta, pues... Normal. Y si al Rob no le molesta, pues mucho más... Normal. Además que las cosas con el Kevlex están súper cerca. Porque ahora resulta que el Kevlex empezó a subir edits que le mandan los fans. Todavía hasta ahí. Porque uno dirá, no, seguro es por agradecimiento. Sí, señores, yo sé que es por agradecimiento. Esto es en su cuenta de Facebook. Porque está verificada. Miren, ahí está. Pero tú sabes, Kevlex, que si subes edits como pareja con Dome, la gente va a hablar. ¿Por qué lo haces? No te preocupes. Acá te ponemos en el chisme sumo. Vamos con nuestra sección. Nuestro papicuno ha estado muy tranquilo todos estos días. Han visto la cuerpa que se maneja, pues ya se le nota la operación. Sí, yo me burlé y ahora tengo que retractarme porque ya se le nota. Ha estado pasando sus días con sus amigos vacilándose. Y ahora pues se le ve muy bien, ¿no? Se le ve con otra vibra. O es otro filtro que está utilizando. Pero perfecto. Y como ustedes saben que el Kuno se ha vuelto famosillo, ahora lo entrevistan por todos lados. Y siempre en las entrevistas va a salir la pregunta del millón. ¿Qué pasó con Samuel? Yo terminé bastante dolido y necesito sanar. Y para este sano, pues para esta cosa y para sanar, pues no lo puedo tener de regreso en mi vida. Le agradezco todo lo que, pues como que, todo lo que pasó. Como dice Kuno, le agradece por todo lo que pasaron juntos, pero lo quiere tener lejos. Sí, mejor Kuno. Cuida tus sentimientos, por favor, y supéralo. Luego, nuestra amiga Londra nos manda este video de Kuno. Que la voy a contar, así no les guste, la voy a contar. Porque tampoco quiero que me estén tirando copyright. Ustedes ya saben. Bueno, la canción viene así. Siempre le voy a preguntar por qué tú me rompiste el corazón. Por qué tú te me fuiste sin razón. Ojalá te pase lo que me pasó a mí. Te conocí, yo me envolví, pero al final yo me jodí. Te extraño. Bueno, ahí estaba toda la canción. Muchas gracias muy pronto a La Voz Perú. Pero lo que me perturba es de que en ninguna de esas letras salió el nombre de Samuel. Alguien que me diga quiénes son estos chicos, por favor, que salieron anteriormente. Ustedes deben saber sus nombres. Pónganmelos ahí abajo. Porque chismosa, por siempre. No me voy a quedar así con la duda. Vamos a nuestra sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Pues resulta que siguen preguntando acerca de qué pasó con Jan y Daring. Pues siguen apareciendo videos acerca de ellos. Y miren pues, acá hay uno donde parece que la manita de Jan está un poco traviesa. Me estáis ganando la confianza desde ahí. Bueno, va. Yo esquipeo. Pero, ¿verdad? ¿verdad? ¿Entonces encontraste el perro? ¿Qué? ¿Verdad? 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 ¿Y justo abanito de donde estamos? ¿Dónde? ¿No tiene el perro? ¿Dónde está? ¿No tiene el perro? ¿No tiene el perro? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No tiene el perro? ¿Verdad? 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 Ustedes pueden opinar si esa manita estaba traviesa o solamente tal vez le estaba rascando la espalda nada más a nuestra amiga Darian. Luego nuestra amiga Andrea nos manda esta captura donde Naim, después de todo el desmadre que armó entre ellos dos, dijo que todo era una broma. Y ahí le respondieron, el padrino dice que fue todo una broma. Ay, Naim, por el amor de Dios, no te puedes estar bromeando de esa manera tampoco. O sea, todo lo que vas a hablar es broma. ¿Cómo esto que acabas de hacer que te hiciste el que alzabas el teléfono y estabas hablando con una novia? ¿Estás silenciado? ¿Estás silenciado? Me ha escuchado aquí, estoy lineando y luego con la noche... Bueno, ya, aquí yo de verdad discrepo con Naim, yo creo que la Rosa de Guadalupe lo está buscando. Yo creo que Naim es muy capo para saber cuándo quieren que hablen de él. Y esto pues le funcionó, no creo, no me la creo de que, ay, está prendido, está apagado el micrófono. No, yo creo que sabía exactamente que estaba prendido. Pero te voy a dar crédito, Naim, porque muy buen trabajo. También Naim, porque sí, ahora Naim habla, bla, 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 y no para de hablar y me parece perfecto, pues habló de su exnovia. La gente que no me conozca, la gente que tal. Ella fue mi primera novia, ¿vale? Yo le tengo mucho cariño. Ella, pues por cosas que pasaron, pues a lo mejor ya no. Me dio mucha risa cuando dejó de entender de que él, pues sí, la quiere todavía como amiga, ¿no? Lo que la estima, pero que ella no quiere saber nada de él. ¿Qué habrás hecho, Naim? Y como ustedes saben que le paran preguntando por todo, también le preguntaron acerca del chip de Lian. ¿Qué opinó de Lian? Lian, que es Libardo y Gian. Os voy a contar una cosa, ¿vale? Ya no quiero ella. Para que alguien se me ofenda, wey. No, yo pensaba, tío, la gente que sigue aquí en Libardo hace tiempo saben que ellos hacían, subían vídeos un tanto extraños. Tanto que tú decías, yep, yep, ¡ah! Gran cosita de toda la vida. Eh, pues, yo pensaba que ellos estaban juntos. Yo, pues, ellos estaban solos en la casa, entonces yo iba. Entonces yo pensaba que ellos eran pareja y yo iba ahí, entonces... ¿Quién es el trío? No, 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 pero en mi cabeza se pasaba eso, ¿no? De decir, hostia, son pareja, tal, pues... Estaba un poco como... Me daba un poco de curiosidad a la vez y no sé de saber. Y, pues, yo siempre he tenido esa duda, tío. Yo siempre he tenido... Desde que llegué yo, dejaron de hacer ese tipo de vídeos. ¿Y si fue por mí? Porque al estar yo en la casa como que no les daba hacer ese tipo de vídeos. ¿Verdad? No, no, no. ¿Es coincidencia? Es Zenaín con sus ocurrencias. Imagínense todo lo que pensó cuando llegó y los conoció. Y ya que estábamos hablando de los privés, pues, Ralf subió un vídeo a su canal de YouTube donde nos cuenta cómo conoció a Darian. Alexia me mandó un mensaje. Oye, ¿cuándo regresas? Este, hay que grabar. Yo, no, pues, que el viernes. Entonces me dice, va, el viernes nos vemos. Y ya el mero día me dice, ¿puedo llevar a mi amiga? Y yo, pues, no sé quién sea tu amiga, pero tráelo. Resulta que era Darian y viene Darian y Darian no tiene ni idea de lo que es TikTok ni nada. Pero yo la veo y digo, tú tienes potencial, tú deberías ser TikToker. Total, la convencí de salir en un vídeo mío de TikTok y le fue cool. Y después no nos vimos como en una semana. O sea que la amiga la trajo y después se quedaron solo con Darian y la amiga, pues, chao, gracias, hasta luego, te vemos en algún día en un evento. Así pasa, chicos. Luego también habló acerca de la nueva integrante de Privé. Sí, ya que entra un integrante más, porque va a entrar un integrante más, una mujer, pues, la agregaremos a esta historia. Estén preparados. Por favor, espero que esta vez la nueva integrante no sea una mascota más. Necesito que sea una chica así de carne y hueso. Y puede ser Mariam, que parece que se ha tomado unas vacaciones para ya volver con fuerza al equipo Privé. Sí, chicos, ahora Mariam está de vacaciones con su novio, que ya lo muestra por todos lados. Lamentablemente, estos chicos, pues, tuvieron un mal día, el día que estaban viajando, porque el novio no pudo viajar con ella, porque el pasaje no estaba comprado. ¿Cómo? Oigan, me pasó algo horrible hoy. Muy horrible. Haz de cuenta que mi novio y yo nos íbamos a regresar a Ciudad de México hace rato. Y yo compré los vuelos anoche, como a las 3 de la mañana. Y ya, todo súper cool, hicimos check-in, fuimos al aeropuerto de Monterrey, literalmente ya estábamos abordando. O sea, primero fuimos a comer, estábamos esperando la hora del abordaje y bla, bla, bla. Y yo paso y ya me iba a subir al avión y luego detienen a mi novio y yo así, ¿qué? Y le dijeron que el pago no pudo ser como recibido y se rebotó el dinero, no sé qué, pero fue culpa de la aerolínea. Y nosotros decidimos, porque dijeron, él ya no puede tomar el vuelo, tú sí, pero él no, y yo. Y ya le dijeron que había otro vuelo hasta en una hora más, que salía a las 5. Y los dos así, ¿qué hacemos? Y mi impulso fue, pues, agarrar su maleta y pues subirme al avión y ya lo iba a esperar yo aquí en el aeropuerto. A ver, dígame, ¿qué aerolínea te dice en la puerta del avión cuando ya estás entrando, cuando ya pasaste todos los controles, cuando ya gastaste hasta tu taxi para ir al aeropuerto, que nunca queda en la ciudad, sino se queda como a 100 kilómetros de ahí? No, usted no va a viajar porque no dio su tarjeta. ¿Y qué? ¿Y la de Marian sí dio? No entiendo, si lo compró el pasaje igualito, dice ella. Se aprovechan, de verdad, se aprovechan. Lo bueno que él después de unas horas pudo llegar con Marian y ahora ya están tranquilos en casita. Se logró. Aquí ando, a mí un vuelo no me tiene ni nada. Ya después de eso, volverá a la casa prive en unos días para presentarse como la nueva integrante. Aquí lo firmo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo un video en mi otro canal, así que lo voy a dejar aquí abajo para que vayas a verlo. Visítame. Y también puedes visitarme en Instagram y darle click a seguir. Así de fácil. Pueden ir a ver el chisme por donde se le dé la gana. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.